Ahora te llamo señora El tiempo todo lo cambia, tu risa no es la de ayer Ahora te llamo señora y ayer eras mi mujer Y cuando olvidaré el pasado veo que has cambiado y ya no ríes más Ya no tienes la alegría, solo una tristeza que disimular Ya no tienes la alegría, solo una tristeza que disimular Ahora te llamo señora, señora de algún señor Que te ha quitado tu risa, tu juventud, tu candor Tus sueños de primavera y esa alegría al mirar Ahora te llamo señora, señora y nada más El tiempo todo lo cambia, tu risa no es la de ayer Ahora te llamo señora y ayer eras mi mujer Y cuando olvidaré el pasado veo que has cambiado y ya no ríes más Ya no tienes la alegría, solo una tristeza que disimular Ya no tienes la alegría, solo una tristeza que disimular Ya no tienes la alegría, solo una tristeza que disimular Ya no tienes la alegría, solo una tristeza que disimular Ya no tienes la alegría, solo tristeza que disimula